La grabación y acaba la clase. ¿Se ve bien? Por si acaso, ¿ven ese cuadradito, un cuadradito negro en la pantalla que estoy grabando? Ah, sí. Ok, eso es la ventana del chat. Así que la pongo acá al lado y después la voy a abrir cuando veo alguna cosa en el chat. Ahora la pongo ahí para que no cubra. Esto también, ojalá no cubra. Ok. Ya, entonces acá, para empezar acá, he hecho un esquema, digamos, como me lo imagino yo, de la teoría de rigidez. Entonces, si se fijan, la clase precedente hemos visto este teorema de Alexandrov. Déjame cambiar color. Teorema de Alexandrov acá, que sería I de Cauchy. Que lo habíamos, lo de Cauchy lo hemos demostrado. Alexandrov era un poco más, era más general y hemos solo hablado un poco de la posible estrategia. Y esto entra en el campo de la rigidez. De todo eso sería, uno se imagina todos los temas de matemática y la rigidez incluye esto. Y además el tema de rigidez incluye otra cosa, que son la geometría diferencial y análisis, no lineal especialmente. Entonces ahora, bueno, acá lo dibujé como líneas. Uno puede imaginar que, bueno, la geometría diferencial es mucho más larga y tiene una parte que incluye la rigidez. Y el análisis no lineal también, un campo largo, pero tiene una parte de rigidez. Y tiene una parte donde se intersectan las tres, para donde no hay mucha diferencia entre las tres cosas en unos campos. Y de esto vamos a hablar, vamos a ver qué hay por acá y qué hay por acá. ¿Y cómo se conectan estos campos? Con un poco, digamos, extensiones de la cosa que hemos visto la vez precedente, que sería rigidez para poliedros. Pero en realidad especialmente, digamos, especialmente nos fijaremos en estos puntos de interrogación de acá. Y entonces, acá hay la parte de inmersiones isométricas y acá la parte de microestructura. Y van a ver que en realidad son un poco conectadas las dos. Entonces no son, digamos que la figura es un poco una simplificación de cómo funcionan las cosas. Bueno, entonces la idea es la siguiente. Voy a hablar, describir el problema de rigidez y de inmersiones isométricas. Como, en qué sentido el problema de inmersiones isométricas, qué es y en qué sentido tiene que ver con rigidez. Entonces, acá vamos a, yo voy a suponer que ustedes escucharon una vez hablar de variedades, que saben más o menos lo que puede ser una variedad, una superficie. Uno toma el concepto de la superficie donde uno tiene un atlante con cartas y las cartas. Y la superficie se puede representar localmente con conjuntos de ARN, ¿ya? Entonces acá tengo mi espacio, que lo llamo variedad, un espacio topológico, sigma, donde tengo abiertos, abiertos muy, un conjunto bastante rico de abiertos. O sea, hay varias teorías de, varias nociones de variedades, pero usualmente se supone que para cada punto existe un abierto que contiene este punto y otras propiedades, ¿ya? No entro en detalle, ¿ya? Pero se supone que hay abiertos y para cada abierto hay un homomorfismo, o sea, una función continua invertible con inversa continua, de, del conjunto de mi, del subconjunto de sigma, que lo envía en ARN, ¿ya? En un abierto de ARN. Y después, cuando desde acá lo miro, ¿ya? Estos se llaman cartas, ¿ya? Porque significa que se imaginan, sigma es la Tierra, el globo terrestre, y uno acá digo, ya, veo el mapa de Chile, ¿ya? Y esto se llama, no sé, el mapa de, sí, mapas o cartas, ¿ya? Y entonces el B acá será un poco deformado, uno se lo imagina un poco deformado, pero es un subconjunto de ARN, ¿ya? Que me dice, cada punto de acá me permite identificarlo con un punto en mi espacio abstrato sigma, ¿ya? Y después uno, cuando tengo acá la identificación de B y una similar de A, ¿ya? El conjunto de intersección tiene, se puede expresar de dos maneras distintas, y lo que pido es que componiendo estas mapas para ir desde, digamos, acá hacia acá, para ir con la composición de estas dos, acá la inversa de la primera y después la segunda mapa, me envía directamente entre RN y RN, y para una función desde RN en RN puedo tomar derivadas, y hay más instrumentos que puedo ocupar, ¿ya? Y entonces toda la teoría de variedades trata, más o menos, de traducir nociones que valen en el espacio euclidiano en un contexto abstrato donde puedo estudiar mi espacio solo por medio de cartas, ¿ya? Y el ejemplo más usual de variedades son superficies, o curvas, superficies, y subgeneralizaciones, que se llaman subvariedades. Acá me imagino que tengo un espacio más largo, RN, ¿ya? Esto tiene, en este caso sería de dimensión 3, R3, y acá tengo mi sigma, que tiene dimensión N, ¿ya? La dimensión de sigma es igual a la dimensión de sus cartas, ¿ya? Que tiene dimensión 2, ¿ya? Y acá le pongo su dimensión arriba para acordar. Y entonces esto era la variedad, ¿ya? Una variedad, ustedes ojalá la hayan ya escuchado, pero es un repaso, ¿ya? Y no es importante, no vamos a entrar en detalle de geometría de mañana, ¿ya? Pero es lo de que habla, es el problema de... El problema es el siguiente, ¿ya? Tengo acá mi espacio abstrato, que imagino solo poderlo conocer, porque está mapeado en RN. Y por el otro lado, tengo mi imagen, imaginación que me permite ver subvariedades de RN, o sea, superficies en el interior de RN, ¿ya? Y la pregunta es, ¿será siempre cierto que mi espacio abstrato de acá es identificado con un tipo de subvariedad, o sea, un espacio concreto inmerso en un espacio euclidiano más largo, ¿ya? Es el problema de inmersión isométrica, ¿ya? Y lo que yo pido es que se preserven distancias, ¿ok? ¿Y qué significa esto? Isometría ISO significa en el griego igual, metría métrica y metros distancia, o sea, preservar las distancias. ¿En qué sentido preservar las distancias? Porque hay un espacio abstrato y uno le define, por ejemplo, una métrica arimaniana, ¿ya? O sea, se imagina que cuando estoy en mi carta, o sea, suponiendo de haber identificado de alguna manera la carta con ese espacio, puedo pensar que hay mini vectorcitos que son vectores tangentes de curvas, ¿ya? Tomo una curva que vive en una función que se va desde un intervalo en mi variedad y tomo su vector tangente, ¿ya? Y, ¿qué pasa? Esta cosa de productividad, ¿ya? Y una manera de decir que se preserva el largo es que en cada, para vectores tangentes, defino un producto escalar, ¿ya? Producto escalar sobre direcciones tangentes de curvas, ¿ya? Sobre el espacio en cada punto, imagino todas las curvas que pueden pasar por ese punto, sus direcciones tangentes, forman un espacio vectorial, los vectores tangentes, que se llama el espacio tangente de la variedad, ¿ya? Todos los posibles vectores tangentes de curvas que se pueden definir ocupando toda esta estructura de variedad, ¿ya? ¿Ya? Ok. Entonces, entre todos los vectorcitos tangente en mi variedad, puedo calcular su largo ocupando lo que se llama una métrica rimaniana, que es un producto escalar definido punto por punto y que se supone sea continuo y otras propiedades lindas, ¿ya? Pero lo principal es que hay un producto entre vectores tangentes de curva, ¿ya? Si tomo una curva, que sería una función desde el intervalo continuo y otras propiedades, suponámosla bien suave, a valores en la variedad, y puedo tomar la raíz del producto interno del vector tangente, ya este gamma punto es el vector tangente, y la integro en mi intervalo que me parametriza mi curva, ¿ya? Y esto es el largo de la curva. Entonces, el mensaje, digamos, aparte de los detalles, que en un curso de geometría de mañana lo van a ver, pero es que hay un producto escalar sobre direcciones tangentes y permite calcular largos de curvas o entregar un sentido a la palabra el largo de una curva en mi variedad, ¿ya? Así que tengo una noción de largo para curvas, y así que isometría lo puedo definir diciendo que la U, una función U que me envía mi espacio abstrato, como acá, una función U que me envía mi espacio abstrato sigma, la variedad rimaniana, en una inmersión concreta, o sea, una subvariedad concreta, acá sería U de sigma, para ser más preciso, ¿ya? U de sigma la identifica con puntos de Rn, y si esta U satisface que el largo de curvas antes de aplicar U es igual al largo de curvas después de aplicar U, ¿ya? El largo de curvas en Rn es más fácil, tomo la derivada que ya tiene más, que como que es definida en los cursos de cálculo, ¿ya? Ahora, integro la derivada al cuadrado y acá necesito poner una raíz, había olvidado, ¿ok? Y entonces digo, para toda curva debe mantener su largo, ¿ya? Y esto, si hay mi producto escalar definido de la variedad y mi función U, se puede expresar como una ecuación, si se fijan, esta es una ecuación diferencial sobre U, ¿ya? Esto significa que todas las derivadas parciales, si hago la derivada parcial I de la componente k de U, ¿ya? Derivada J, componente k de U, y después sumo para k igual 1, todas las componentes de la U, ¿ya? ¿Cuántas son? Son N, porque U tiene valores en N, ¿ya? U asocia a cada punto un vector en Rn, y después hago la derivada parciales, que sería, por ejemplo, de, de, bueno, la derivada parciales que se definen en el, ocupando la estructura de variedad, ¿ya? ¿Ya? Entonces, acá esto, este producto punto, debe ser igual para cada pareja IJ, a el elemento IJ de mi, de la matriz que representa mi producto escalar, ¿ya? Entonces, acá, esta es una ecuación para derivadas parciales de U, que debe ser igual a mi, G y J, ¿ya? Y esto es suficiente para entregar una noción de isometría, ¿ya? Decir que el producto punto de derivadas parciales de mi U, es exactamente igual al producto punto dado por la métrica de Imaniana, dado que define el largo en mi variedad. Y no es la pregunta de que, que implica una, es como una pregunta de rigidez, es cuando existe una, cuando existen bajo, o sea, entregar condiciones necesarias y suficientes para que existan inmersiones isométricas, o sea, U de este tipo, de una variedad dada en Rn, ¿ya? Y esta es una pregunta, bueno, que, es natural, muy natural, la primera pregunta que uno se pregunta, después de saber lo que es una variedad, y por ejemplo, uno puede encontrar, algo similar a esta pregunta, en el trabajo de este matemático suizo, Schleffli, Schleffli, pero, quizás no es el único, no es, no sería tan seguro que es, el primero que se puso, este tipo de pregunta, ¿ya? Pero, por lo menos, formulado más o menos bien, aparece ahí, y la gente está de acuerdo en atribuirlo a Schleffli, ¿ya? ¿Ok? Y entonces, esto es un poco como la pregunta, si se fijan en el teorema de Alexandrov, ¿qué teníamos? Teníamos, no este espacio abstrato, que es una variedad, sino, cortábamos en el cartón unas figuras, y las llamábamos desarrollo de algo, si es que estas figuras se podían pegar bien, y uno se preguntaba, quizás existirá un poliedro cuya superficie exterior es dada por un, corresponde a un dado desarrollo, y a este contestaba el teorema de Alexandrov, para el caso de poliedros convexos, y de desarrollos con lo que llamábamos curvatura positiva, ¿ya? La clase presente. Entonces, uno puede, en vez de cartas y de esta estructura diferenciable, mirar desarrollos de poliedros, que sería manera de pegar caras dadas, y abstractamente imagina de identificar lados de las caras, pero me pregunto también, ¿será que esto corresponde a de verdad una superficie? O sea, la manera de pegar es compatible entre sí, para darme una superficie en R3, y ahí es muy similar a la pregunta de inmersiones isométricas de variedades, ¿ya? Para el caso discreto, y esta pregunta es para el caso continuo, ¿ya? Entonces, Alexandrov, el teorema de Alexandrov es un poco en la misma dirección. ¿Ya? Y vamos a ver más de esto, más de conexiones con el teorema de Alexandrov más allá. Ok. Entonces, primera cosa que uno puede mirar, cuando tengo un sistema de ecuaciones, digo, ya, suponamos, ¿qué pasaría si, digamos, idealmente fuese un sistema lineal? ¿Ya? Acá tengo cuántos coeficientes, cuántos grados de libertad tengo acá, o sea, cuántos parámetros me identifican una matriz simétrica, un producto escalar. Hay una matriz n por n simétrica, así que los puntitos abajo de la diagonal son iguales a los puntitos arriba de la diagonal, y uno se fija que la dimensión de esto es n por n más 1 dividido por 2. ¿Ya? Entonces, estos son las, el número de entradas que están arriba de la diagonal. ¿Ya? Porque una vez que sé que la g es simétrica, las entradas abajo de la diagonal están completamente determinadas por las de arriba, así que hay ese número de parámetros escondidos acá. ¿Ya? Esto es el número de parámetros que entran en el lado derecho. ¿Ya? Entonces, una primera idea es que este sistema lineal seguramente lo puedo, puedo, tengo bastante libertad en la U, si es que la dimensión del espacio RN, RN en el cual intento de sumergir mi, de inmersar mi variedad, es más largo que ese número. ¿Ya? Y entonces, esto por lo menos entrega una solución fácil al problema, digamos, linealizado, que lo llamo problema local, porque me imagino, digamos, mi variedad, me imagino que cuando la miro siempre más cerca, más y más cerca, se parece siempre más a el espacio RN mismo. ¿Ya? Y la pregunta es, si este RN lo puedo enviar por el diferencial de U, que es un mapeo calculado en el punto donde hacía el sum, este mapeo es un mapeo lineal que lo envía en RN. ¿Ya? Entonces, uno linealiza y mira el problema local en el sentido que miro todo a nivel de espacio tangente y matriz de derivadas parciales en un punto. ¿Ya? Esto sería el espacio tangente en el punto P a la variedad sigma, que es identificado con RN. ¿Ok? Entonces, este era el problema local, que lo estudiaron bien al comienzo de 1900. y Bail fue el primero que se interesó a la pregunta global. ¿Ya? Ya, localmente tengo condiciones necesarias, unas, no, tengo condiciones suficientes, y será cierto que estas condiciones suficientes implican condiciones suficientes para inmergir toda mi variedad. ¿Ya? Que puede ser más complicada globalmente. Por ejemplo, tiene agujeros y cosas así. Así que, ¿qué pasa cuando quiero inmersar todo, toda mi variedad, en vez que solo un pedacito muy pequeño? ¿Ya? En la pregunta de verdad de inmersión isométrica global. Entonces, él preguntó especialmente el caso, empezando con el caso de dimensión 2. ¿Ya? Superficies, si tengo una superficie abstrata, se puede encontrar como superficie, una superficie con mismos largos de curvas, cuando mido las curvas antes y después de aplicar mi inmersión, debe quedar igual. Y, ¿existen inmersiones isométricas de ese tipo en R3? Esa es la pregunta. Y hubo varias respuestas, que acá hago un resumen. Respuesta para variedades e inmersiones, no solo variedades, inmersiones analíticas de Lewy, o sea, que donde tengo infinitas derivadas. Después, Nirenberg, en su tesis de doctorado, ya Nirenberg recién recibió el premio Abel, o sea, un matemático muy bueno de análisis no lineal, demostró en su tesis de doctorado, el caso de variedades con cuatro derivadas, de inmersiones con cuatro derivadas, donde supongo, suponiendo que hay cuatro derivadas disponibles. ¿Ya? Ok, estudió este problema. Y después, Pogorelov, que ya quizás no lo mencioné la vez precedente, pero Pogorelov estudió junto a Aleksandrov, es como presentó otro teorema de Aleksandrov más, un poco más general que el primer teorema de Aleksandrov, y estudió entonces especialmente superficies discretas, pero aplicando la teoría de superficies discretas, demostró algunos resultados de inmersión para superficies convexas, en el caso de superficies convexas. Y más interesante, para nosotros que nos gusta rigidez, es el teorema de Kombosen y Herglotz. ¿Ya? Y ellos demostraron que si tengo que la métrica rimaniana es bastante regular, y tengo que la superficie es convexa, si hay una superficie que se puede representar como superficie convexa en R3, entonces, digamos, ¿cómo puedo decir? Si hay una superficie convexa, o sea, algo que es parte del borde de un convexo en R3, y desde esta superficie la considero como variedad, ¿ya? Entonces, considero su parametrizaciones locales, ¿ya? Entonces, en este caso, la única u que me de nuevo toma esta superficie, la intenta inmergerla de otra manera, enviarla de otra manera en R3, bueno, lo único que puedo hacer es aplicarle una rotación, ¿ya? Entonces, la idea es que hay unicidad de la inmersión isométrica, o sea, hay rigidez, ¿ya? Otra manera de decir su resultado es que, bueno, la primera manera rigurosa es que no existen inmersiones isométricas de una superficie dada como borde de un convexo en R3 en R3 que no sean simplemente una traslación y rotación de la superficie inicial. ¿ya? ¿Se comprende? O sea, el resultado es que, dicho de otra forma más intuitiva, es que toma una superficie y si digo que debe ser si es convexa y es regular, si intento deformarla, voy a necesitar deformar los largos de curva, ¿ya? Entonces, no se pueden deformar las superficies en R3, ¿ya? Si son convexas, ¿ya? Para superficies convexas. Así que, un resultado muy fuerte, ¿no? Después hay otro, en teoría, en la geometría diferencial, hay un resultado que parece bien conectado y en realidad se puede transformar en un resultado de rigidez de verdad. Es que si fijo la primera y la segunda forma fundamental de una hipersuperficie, entonces esta es rígida, ¿ya? Y se puede generalizar este tipo de resultado, ¿ya? Entonces, la primera y segunda forma fundamental, no voy a entrar porque es como haría una clase de geometría diferencial en el interior de esta clase y no quiero hacer esto, ¿ya? Pero estas formas fundamentales miden las curvaturas de mi superficie, cuando está curvando, ¿ya? En términos de cómo está cambiando el vector perpendicular a la hipersuperficie, ¿ya? En cada punto tengo un vector perpendicular y después miro la derivada de la función que me asocia al punto su vector perpendicular a la superficie, superficie, ¿ya? Y si la superficie es convexa, este vector perpendicular es muy, tiene propiedades de de ser como de alguna manera únicamente bien rígidamente determinado, ¿ya? Son bueno, no voy a entrar en más detalle de acá, ¿ya? Entonces, otro teorema de rigidez es considerando curvaturas en el sentido de primera y segunda forma fundamental de superficie, ¿ya? Ok. Ahora, entonces, acá, digamos, fijámonos hay una comparación entre este teorema de Convossen y de Herglotts que uno puede comparar con este otro teorema que vino más allá, ¿ya? De Nash y Kuiper. El teorema de Nash y Kuiper dice que si tengo una inmersión corta de la variedad y Kuiper de con el otro y Kuiper ¿es que son cartas? Sí, son cartas. ¿Me escuchó a alguien? Sí. A ver. ¿Tiene mucha carta? ¿Se podrá mutear? No. Sí. Ok. Entonces lo que decía es si tomo una inmersión corta de sigma o sea una que disminuye los largos que donde después de aplicar los largos de curva son achicados entonces existe una inmersión isométrica cerca de ella. ¿Ya? Entonces en el sentido que tengo una U que está a distancia esto significa que el máximo para X en sigma de U de X menos V de X es menor que Epsilon. ¿Ya? Entonces que nunca se aleja más que Epsilon. ¿Ok? Entonces esto es un resultado de flexibilidad. ¿Ya? Porque las inmersiones cortas hay muchas. ¿Ok? Por ejemplo puedo enviar toda mi el sigma lo envío en un punto. ¿Ya? Si todo el sigma lo concentro en un punto este teorema me dice que bien acá me equivoqué había un N. ¿Ya? Que bien existe otra inmersión una inmersión isométrica cercana cercana a esta muy cercana a esta ¿Ya? Entonces por ejemplo tengo una esfera redonda y la puedo digamos imagínense una esfera de papel ¿Ya? El papel es una buena digamos que es bien inextensible cuando uno mueve el papel las curvas más o menos se quedan de tamaño igual ¿Ya? Un buen modelo de superficies isométricas ¿Ya? Entonces lo que me dice el teorema es que puedo ¿Cómo se dice? aplastar el papel y enviarlo a una pequeña esfera de radio épsilon ¿Ya? conservando el tamaño de las curvas ¿Ya? Entonces viene en contradicción con este teorema de Convoce ¿Ya? El problema ¿Por qué no están en contradicción entre sí? Es que acá es C2 y esto no es C2 la la U será C1 alfa pero nunca o sea es holder continua tiene una una derivada y quizás un poco más una derivada con un poco más de regularidad o sea que sea holderiana con coeficiente alfa pero no puede ser dos veces derivable ¿Ya? Porque si fuese dos veces derivable tendría que que no puedo aplastar la esfera puedo solo tenerla rígida como estaba porque es una superficie convexa ¿Ya? Entonces acá Convoce es un teorema de rigidez y ese otro teorema es un teorema de flexibilidad ¿Ya? Y además tiene esta otra propiedad que se puede hacer con la dimensión una vez que la dimensión n sea n más dos el teorema de Nash y después una una mejora de este teorema fue por Kuiper que llegó a dimensión n más uno ¿Ok? Entonces si se acuerdan esto hasta mejora el teorema de digamos esta condición local de acá ¿Ya? Acá había n mayor que un número que crece mucho n por n más uno dividido por dos pero hay flexibilidad como justo si sumo dos dimensiones más ¿Ya? O una dimensión más respecto al sigma ¿Ya? Entonces es un teorema muy fuerte yo diría pero claro perde un poco de regularidad porque es si si esta inmersión existe solo con poca derivada solo teniendo poca derivada ¿Ok? ¿Y cuál es la idea? Entonces ¿Cuál es la idea de esta flexibilidad que permite cualquier inmersión que achica curvas por ejemplo lo de enviar todos los todo sigma en un punto ahí se puede aproximar con inmersiones que preservan los largos Bueno la idea es la siguiente es que suponamos de tener un vector sigma ¿Ya? Y suponemos de tener toda una curvita en el caso de la dimensión n igual 1 ¿Ya? Que en vez de tener una variedad cualquiera tengo una curva ¿Ya? Justo para simplificar y lo que puedo hacer puedo aproximar el vector una curva en dirección sigma por esta espiral ¿Ya? ¿Y qué es lo que puedo ganar así? Es que acá en vez de tomar digamos digamos lo que puedo ganar quizás es este hay que hacer esta cuenta ¿Ya? Entonces la cuenta es básicamente aproximar una dirección con una espiral ¿Ya? Entonces suponamos que de tener acá mi curvita inicial U que corresponde a esta a percorrer esta curva de acá U y después ¿Qué hago? Sumo seno MX por Q ¿Ya? Esto es una función periódica y después el coseno ¿Ya? Y estas son la idea que U se va en esta dirección digamos desde acá hasta acá derecho y después sumo un otro factor donde la la dirección en esta a lo largo de estos dos otros vectores ¿Ya? Estos son vectores B y C que acá lo ven B y C son estos este y este ¿Ya? Vectores perpendiculares a la dirección de U ¿Ya? Se lo imagino y y cuando me muevo a lo largo de este vector sigma lo que voy haciendo es hacer una pequeña espiral en las direcciones perpendiculares así ¿Ya? Entonces si tuviese una curva y este fuese el vector sigma esta U tilde es la U gorro es esta espiral de acá ¿Ya? Entonces bueno y lo que pasa si uno toma las derivadas parciales toma derivada parcial de esto de esto directamente después acá hay este parámetro largo M ¿Ya? que me dice que cuando divido por M el tamaño acá es del tipo 1 sobre M ¿Ya? Y esto sería un parámetro que después discutamos ¿Ya? discutamos después lo que significa el A pero en esta dirección mi espiral es muy chica es altura M y acá hay un M en la periodicidad del seno que significa que la rapidez a la cual da vuelta la espiral también crece con M ¿Ya? Entonces mi espiral es muy chica de se aleja poco de la curva y da muchas vueltas ¿Ya? Y entonces cuando hago la derivada bueno cuando hago la derivada de A ¿Ya? Derivada de un producto el producto de la derivada ¿Ya? Entonces si hago la derivada parcial de este peso A me sale un factor que es tipo 1 sobre M ¿Ya? Entonces será muy chico si M es largo ¿Ya? Entonces esto lo pongo acá y esto es como un término de error y paso a hacer la derivada del producto de acá de nuevo cuando hago la derivada de B y de C no me sale nada para cancelar el M que es factor afuera así que estas derivadas también van en el término de error ¿Ya? Y lo que me importa es solo cuando hago la derivada del del seno ¿Ya? Porque la derivada de esto sería M por C por coseno de MX producto punto C ¿Ya? Entonces si se fijan acá sí cuando hago la derivada de esto hay un M que me cancela el otro M ¿Ya? Y acá lo pongo como término y lo pongo también como este otro para este otro factor ¿Ya? El coseno ¿Ya? ¿Está claro? ¿Está claro? Y entonces todo lo que no era la derivada del coseno y del seno que son los términos que me daban vuelta vueltecitas a lo largo de la curva se van en este término de error que es un término que es muy pequeño cuando M es largo 1 sobre M ¿Ya? Esto es el único cálculo que haré en esta clase ¿Ya? Entonces ¿Se comprende? ¿Comprenden hasta ahora cómo funciona el cálculo? ¿Ya? Y ahora lo que hago es hacer la derivada a lo largo de en la dirección I por derivada en dirección J producto punto ¿Ya? Entonces hago el producto punto de la misma fórmula de arriba con I y con J ¿Ya? Y de nuevo varios términos lo pongo acá lo voto en este término de error que es otra función que va como se comporta como 1 sobre M ¿Ya? Todos varios términos se comportan como esto y lo que me sale es lo que había antes el producto de delta I delta J de U antes más A cuadro por XI XI J ¿Ya? Entonces si se acuerdan lo que yo quería resolver era la ecuación déjeme ir una página atrás necesitaba resolver esta ecuación de acá ¿Ya? Que la derivada debe ser exactamente igual a mi métrica a mi producto escalar fijado ¿Ya? Esto es para que sea una inmersión isométrica y acá ¿Qué es lo que logré? Es que tomaba mi inmersión y ahora lo que hago creo una otra donde sumé este pedacito ¿Ya? Es como antes salvo que excepto que le puedo sumar un pedacito en la dirección XI ¿Ya? Más error entonces toda la idea para demostrar este resultado de flexibilidad es continuar a hacer este procedimiento y poner espiralitas generalizadas en varias direcciones XI ¿Ya? Entonces si se fijan acá bueno había mi ejemplo de una curva pero nunca ocupé que se trata de una curva en realidad ¿Ya? Siempre podía encontrar una dirección XI ponerla su espiral y con esta espiral crearme sumar un pedacito de de un pedacito más en mi ecuación para para acercarme a ser igual a GIJ ¿Ya? Entonces el proceso es sumar más y más pedacitos con M siempre más chico para aproximar siempre más mi GIJ final ¿Ya? Y después hay harto de mirar la convergencia y ver por qué los términos de errores se pueden cancelar se pueden ser arbitrariamente pequeños ¿Ya? Pero es un procedimiento de aproximación por pedacitos y tomar el límite ¿Ya? Y en el límite si aproximo siempre más y con M siempre más chico en el límite tengo una sucesión geométrica de aproximaciones que me aproximan que están siempre muy cerca a distancia menor que Epsilon de la transformación inicial y solo voy quizás solo voy sumando términos con A al cuadrado ¿Ya? Para siempre más poder aproximar mi poder como se fijan acá hay A al cuadrado ¿Ya? Así que y esta es una matriz definita positiva semi-definita positiva ¿Ya? La matriz XI producto la matriz que yo escribiría XI producto XI que es la matriz que en la entrada IJ es igual a XI I XI J esta es una matriz definita positiva esta también es una matriz definita positiva y acá estoy construyendo algo similar al G sumando pedazos definitos positivos ¿Ya? Sumando estos pedazos definitos positivos más error así que yo lo que sabía al comienzo era que DIU DJU es menor en el sentido de las matrices definitas positivas ya los largos son los largos medidos por U son más pequeños que el G y J en el sentido que la diferencia entre estos menos esto más G y J es definita positivo ¿Ya? y esta diferencia la voy recomponiendo con pedazos con un peso positivo por estas matrices definitas positivas ¿Ya? Entonces porque dado que solo puedo sumar pedazos definidos positivos necesito haber empezado con una con una inmersión corta ¿Ya? Una inmersión que achica los largos ¿Ya? Porque después cada vez que pongo una espiral puedo alargar un poco el largo pero alargarlo en la dirección que quiero yo para poder que al final sea igual a G ¿Ya? Y en el límite sale igual a G ¿Ya? Esta es la idea ¿Ya? La idea del primer hay varios teoremas de inmersión de Nash ¿Ya? Pero esto es el más sencillo del que el primero que hizo ¿Ya? No sé espero que haya quedado claro igual intenté como hay un resumen bastante digamos muy resumido de de todo pero esta es la idea de hacer estas sumar cada vez un XI nuevo y llegar desde una una desde esta esta componente de matriz que me dan una matriz más chica en el sentido de de la relación de orden entre matrices de finta positiva que el objetivo que sería G y sumarle pedacitos para llegar sumarle pedacitos en las direcciones que quiero yo y los pedacitos son la distancia es 1 sobre M en cada paso ¿Ya? Y el 1 sobre M me si somos muchos muchos términos 1 sobre M 1 sobre M cuadro 1 sobre M a la 3 así siguiendo me da una sucesión geométrica cuya suma es muy pequeña y ahí llego a no alejarme más que epsilon de lo inicial y desde este esta manera de construir inmersiones que fue dada por Nash salen inmersiones que son que no son C2 como decía entonces no se puede que sean C2 pero se puede que sean C1 alfa todo todo trata de ver cuán rápido convergen esto cuáles son las estimaciones para más derivadas de para 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 los a al cuadrado cuando cuando miro las derivadas de u si puedo hacerlo puedo hacer la convergencia un poco más inteligente para que se pueda converger en una norma mejor y entonces esta idea de cómo hacerlo de la manera más optimizada posible implica es como muy conectada con la cuestión en qué regularidad si alfa es muy pequeño voy a poder tener muchas oscilaciones mis espirales cuando pongo una espiral y después sumo otra espiral más chica y así siguiendo esta sucesión de espirales siempre oscilan siempre más se fijan porque el M por un lado me dice que no me alejo más que M pero por el otro me dice que la distancia entre dos vueltas sucesivas se achica ella también y entonces si es que aproximo bien al mismo tiempo necesito oscilar mucho entonces no puedo tener mucha regularidad entonces hay un balance entre flexibilidad y regularidad del resultado final entonces para aplastar el papel necesito aplastar a todas las escalas y haciéndolo oscilar mucho con estos términos en M y entonces hay por un lado intentar de optimizar la solución para que me quede un resultado final que tiene harta regularidad y hasta ahora se llegó a coeficiente de older uno sobre un quinto entonces las derivadas de la U serán existen y son older con coeficiente un quinto y por otro lado Borisov demostró y después mejoraron su resultado demostró que si hay más que regularidad holder dos tercios entonces hay rigidez entonces el resultado de con dos de que hablaba antes esto de rigidez acá en vez que c2 puedo más en general ir hasta c1 dos tercios más épsilon dos tercios más poquito y entonces ahora hay un problema abierto cuál es la cuál es la interfase cuál es el alfa donde para regularidad más baja tengo flexibilidad y más larga rigidez y el resultado por ejemplo recién esto en 2020 de Delelis y Sequelidis desarrollaron mucho esto y Delelis y su estudiante Dominic Inauen estudió esto para lo que conocen en geometría arimaniana para la conexión de Levi Chivita que ahí hay un exponente digamos crítico alfa igual a un medio pero para el problema de inmersiones isométricas que el más natural de lo cual hablaba hasta ahora no se sabe cuál es exactamente la regularidad que implica rigidez o flexibilidad se sabe sólo que si tengo más regularidad que derivadas holder dos tercios holder dos tercios es rígido y menos regularidad que holder un quinto perdón es flexible entonces esto es la teoría de flexibilidad y rigidez con derivadas en el sentido de variedades rimanianas entonces ahora vamos a continuar y abstractizar digamos que le quería mencionar que Gromov no mencioné Gromov hasta ahora pero Gromov se dio cuenta por primero que Nash que el método de Nash podía aproximar variedades más allá de esta ecuación más allá que antes lo había escrito así así que dejémoslo así y que si tengo una ecuación diferencial más en general pasa que si tengo una ecuación diferencial sobre las derivadas de mi función que pueden hay varias otras cosas por ejemplo preservar el volumen intentamos mirar manera de enviar mis variedades en un espacio euclidiano donde no me interesa preservar los largos sino preservar el volumen o preservar otra cosa por ejemplo preservar para quien conoce una estructura simpléctica o otras propiedades entonces todo esto entra en una única teoría que se puede toda lograr hacer basado en esta idea de Nash de aproximar por pedacitos y ver cuál es la condición de poder aproximar y no aproximar y entonces esto se llama lo llamó Gromov integración convexa y hay un principio de homotopía o sea se llama también age principle entonces integración convexa acá hay como es el lado de análisis esto es el lado de geometría donde los dos campos intentan generalizar las ideas de Nash y sobre el lado geométrico que es lo que interesaba más a Gromov hay su libro partial differential relations y un libro de Eliash Bertimishachev que se llama el H principio ok todo esto nos permite irnos un poco más allá en la dirección de comprender cuál es la idea base había esta espiralita voy a la diapositiva precedente había esta espiralita acá y lo que quería mencionar acá es que si se fijan las direcciones cuál es el vector tangente del U el vector tangente de esta espiralita en qué dirección se va todos los vectores tangentes forman este circulito cuando mi espiral se va moviendo forma este circulito con sus vectores tangentes y lo importante en todo esto es que sigma que si la dirección que intento aproximar para mi para mi aproximación de la métrica inducida por mi U la métrica inducida por el U el si es en el interior del convexo engendrado por las direcciones de mi espiralita digamos si es en el interior de la envelopa convexa de los de U tilde de los gradientes de U tilde entonces pasa mucho que esto en realidad pasa que esto es un principio importante y por eso se llama integración convexa porque quiero aproximar unas direcciones aplicando digamos oscilaciones por oscilaciones y estas oscilaciones deben oscilar alrededor de mi dirección que intento aproximar y esto y qué significa oscilar al alrededor significa que la dirección por aproximar debe estar en la envelopa convexa de las direcciones que están oscilando en su alrededor ya entonces esta noción de convexidad es muy útil para esto entonces la idea la cosa que como lo formalizó Gromov es que definió miró este tipo de condiciones que el gradiente de U no es que necesita satisfacer una ecuación ya acá el gradiente de U satisface una ecuación ya esto es una ecuación sobre gradiente de U ya gradiente de U producto gradiente de U es igual a G es una ecuación esto lo puedo escribir de manera strata F aplicado al gradiente de U es igual a G o también puedes escribirlo como gradiente de U bueno de esta manera gradiente de U apartece a un conjunto ya satisface una relación entre las derivadas parciales ya una y esto es una partial differential relation una relación entre derivadas parciales significa el gradiente de U debe vivir en un conjunto ya por ejemplo preservar el volumen preservar el largo preservar otra cosa todo esto son relaciones diferenciales y Gromov define una noción de que esta relación diferencial es bastante rica la llama amplia para poder aproximar el U que satisface esta relación con U que satisface una relación más restrictiva más pequeña ya por ejemplo R podía ser la condición que hay una inmersión corta ya la inmersión corta significa que en vez de tener una igualdad acá tengo una desigualdad ya en el sentido de la de matrices definita positiva ya que la diferencia entre estos dos es una matriz definita positiva en una condición menos restrictiva que ser que la ingrediente sea exactamente igual a G ya y esto podría ser inmersión corta inmersión corta y acá R' un R más pequeño con el cual intento aproximar puede ser inmersión la condición de inmersión isométrica entonces se fijan y digamos que Gromov intentó y logró en unos casos organizar este tipo de informaciones con una noción de relación diferencial amplia que aproxima a una relación diferencial objetivo ok y usualmente esto se puede aproximar digamos que no puedo con las derivadas necesito tener cuidado y puedo aproximar solo con menos derivadas que en el límite porque hay que hacer converger en normas en buenas respeto a la convergencia de derivadas mi sucesión y si hay muchas derivadas si yo conservo muchas derivadas o sea que puedo aproximar soluciones de una ecuación con soluciones de otra ecuación más restrictiva y al mismo tiempo mi solución tiene muchas derivadas bueno en este caso puedo aplicar el teorema de Arsela Ascoli me dice que si hay una cota en las derivadas y en la oscilación de la función entonces mi función converge uniformemente y la derivada también converge uniformemente y si la derivada converge uniformemente entonces esto significa rigidez significa que en el límite las derivadas deben todavía estar en el mismo r desde donde partieron y no puedo aproximar un otro r con el r más largo a causa de Arsela Ascoli porque si hay gradientes que viven en r y r' está como afuera de r entonces Arsela Ascoli me impide de salir desde r y ir en mi objetivo r' entonces si hay si hay demasiada convergencia hay rigidez no puedo aproximar necesito perder derivadas para poder aproximar y esto continúa a ser verdad en general bueno después después mencionar que todo esto empezó la teoría más reciente de del helices equilidi empezó no con la inmersión isométrica sino para intentar aproximar soluciones de fluidos aplicar la teoría de Gromov en fluidos y ellos demuestran cosas digamos absurdas como por ejemplo que puedo tener un fluido ideal con la misma ecuación que representa el agua el flujo de agua puedo tener un fluido donde hay un lugar donde espontáneamente empieza a moverse y después termina de moverse ya todo esto satisfaciendo la ecuación de fluidos ideales ya y y esto es un caso de r y r' para ecuaciones de fluidos ya y ahí como tiene esta soluciones paradoxales de la ecuación de fluidos cuya existencia puede solo pasar cuando hay muy poca regularidad entonces cuando no hay rigidez entre las soluciones de la ecuación de fluidos ya y acá el coeficiente optimal de nuevo cuál es la regularidad donde hay rigidez y flexibilidad para las soluciones de ecuación de fluidos lo encontró un estudiante de doctorado ISET que estudiaba creo era muy solitario es muy solitario y creo que lo lo descubrió así como estudiando muchos el paper de Delelis y Sequelidi y mejorándolo por su con su sensibilidad ya bueno entonces esto se la mensaje que acá que también para la ecuación de fluidos se aplica y pero lo que quiero mirar más allá que los fluidos es los materiales materiales sólidos y acá hay lo que se llama teoría de microestructuras que tuvo su vida digamos independiente de todo lo de Gromov y de Nash ya y acá hay Stefan Müller que sus notas son puse un un enlace a la nota de Müller de 1999 en la página del cursillo y lo que hacen ellos es un poco más sencillo una situación más sencilla y la voy a describir en lo que falta de tiempo a ver cuánta página tengo ya quizás vamos a ver hasta dónde llegamos entonces la idea es lo siguiente miro el caso de suponiendo suponer que el gradiente vive tengo U con gradiente que quiero que su gradiente esté en un convexo o sea no no perdón tengo una U cuyo gradiente vive en un convexo y quiero aproximarla con U gorro cuyo gradiente vive en el borde de este convexo ya similarmente a que tenía esta función U que el gradiente era la dirección xi de mi curva y necesito y acá es la dirección xi ya esta era mi curva U y es la dirección xi y mis espirales tienen dirección tangente que están en este circulito y que tal que xi es un punto interior del convexo o sea el borde del convexo sería este circulito y el convexo es toda la bola y entonces tengo un gradiente de U que está en el centro de la bola y intento aproximarlo con gradientes en el borde entonces más en general tengo esto el gradiente de U vive en un convexo necesito aproximarlo con funciones cuyo gradiente está en el borde y el caso más sencillo no es esto de las espirales sino que es esto de acá es mucho más sencillo entonces acá tengo esta línea negra que tiene pendiente digamos uno o no sé lo deciden ustedes puede ser tres medios pendiente dos tercios y después tengo esta escalera donde los pendientes son cero y uno cero uno cero uno entonces puedo aproximar el pendiente dos tercios con un pendiente que cambia cero uno ¿por qué? porque dos tercios es en el dos tercios es en el intervalo cero uno ¿ya? que sería el convexo el convexo kappa es el intervalo cero uno y puedo aproximar dos tercios que un punto interior del convexo o sea función con gradiente dos tercios que sería esta recta por funciones cuyo gradiente es cero y uno o sea que vive en el borde del convexo que sería el borde de este intervalo ¿ya? ok entonces esto es la idea que si después hago mi escalera las marchas de mi escalera lo hago siempre más chicos esto aproxima siempre mejor mi recta diagonal ¿ya? entonces esto es la idea que oscilaciones pueden oscilaciones del gradiente claro el gradiente está oscilando eso no converge pero la función en otra norma que no es la norma del gradiente sino la distancia entre las dos curvas converge ¿ya? eso es el caso uno dimensional y después lo puedo hacer dos dimensional ¿ya? puedo acá estoy mirando cuál es el valor del gradiente de mi u gorro ¿ya? el gradiente de u gorro son dos son matrices ¿ya? estoy pensando u gorro que se va desde r2 en r ¿ya? bueno en este caso son vectores ¿ya? puedo pensar también desde r2 en r2 ¿ya? una función vectorial a valor desde r2 en r2 y su gradiente son matrices una matriz a y después una matriz b matriz a matriz b y para que dos matrices si el gradiente si mi función es constante es afín o sea tiene gradiente constante acá ¿ya? significa que es un poco como en esta figura de acá es afín por pedazos ¿ya? o sea coincide con una función lineal más una traslación en cada pedazo y acá tiene otra función y acá de nuevo la misma así siguiendo pero estas dos se pegan entre sí o sea me sale algo continuo pegando estos dos gradientes solo cuando la diferencia de rango de mis dos matrices es uno ¿ya? porque la única manera de poder pegar una función del tipo ax más x0 con otra función acá que es ya esto acá tengo u igual a x u de x igual a x más x0 acá tengo u goro de x es igual a bx bx más y 0 ¿ya? y estas dos hay un hay un conjunto donde estos dos valores son iguales solo solo si solo si la diferencia de las matrices es de rango uno ¿ya? o sea acá tengo una una condición de compatibilidad entre los dos gradientes ¿ya? pero si es que hay esta condición entonces puedo aproximar una dirección intermedia de nuevo con esta idea de escalera ¿ya? ¿se comprende? hay todavía gente ahí ¿ya? ok entonces suponamos de tener un problema como antes ya gradiente de u quiero que esté en un compacto en un convexo entonces necesito mirar cuando puedo aproximar el gradiente de u digamos que el gradiente de u es igual a x este punto de acá y tengo mi convexo esta figura en negro kappa ¿ya? entonces la pregunta es ¿cómo puedo aproximar? ¿ya? entonces ahora vamos a hemos visto que puedo hacer mi escalera solo cuando tengo condiciones de rango uno ¿ya? entonces lo que puedo hacer es kappa que vive me lo imagino en el espacio de matrices matrices dos por dos por ejemplo todos los gradientes posibles de funciones posibles ¿ya? entonces el kappa para poder aproximar algo con el con gradiente u una función con gradiente u igual a x puedo puedo suponer que acá vamos a discutir la figura en detalle ¿ya? entonces acá lo que dibujé los segmentos deje de hacer como un poco más pequeño segmentos son conexiones de la de son segmentos a b por ejemplo el segmento si es que dibujé un segmento entre a y b lo que quiero decir es que el rango de b menos a es igual a uno ¿ya? entonces dibujé segmentos solo cuando hay matrices de rango uno ¿ya? la diferencia entre los extremos es del rango uno ¿ya? entonces puedo suponer que esta matriz x de acá que es el gradiente de u es una matriz dos por dos por ejemplo se puede aproximar por estas dos que la llamo e y f y la distancia entre e y f la diferencia entre e y f tiene rango uno y dibujé un segmento ¿ya? y después el e tiene un segmento de rango uno con extremos es el interior de un segmento de rango uno con extremos en el borde de capa y lo mismo para f es en el interior de un segmento de rango uno o sea o sea un segmento con distancia entre con diferencia entre extremos de rango uno con abcd estos los extremos finales de la construcción están en el borde de capa entonces lo que puede si hay que si x pertenece a esta cadena de segmentos así donde cada uno es en el interior del cada los extremos de un segmento está en el interior de un segmento sucesivo y cada segmento representa matrices cuya diferencia tiene rango uno o sea es una matriz muy sencilla de rango uno entonces en este caso lo que puedo hacer es esto es primero aplicar el procedimiento de escalera para aproximar con oscilaciones a b el gradiente e ya entonces acá uno se imagina que mi escalera tiene pendientes a y b y está aproximando una dirección e ya y esto es posible porque puedo pegarlas ocupando la condición de rango 1 ya de nuevo y ahora dado que hay este segmento de acá de rango 1 donde f está en su interior puedo encontrar otra escalera quizás en otra con otros pendientes c y d c y d ya y continúa en escalera que me aproximan esta otra dirección f ok y si suponiendo tener direcciones e f e f puedo aproximar el gradiente x ya entonces acá tengo una dirección e como como antes como esta y una dirección f no es más así f e f e f y esto aproxima el gradiente final que lo llamo x ya y entonces si es que tengo si partiendo desde la última construcción bueno acá todavía no tengo mis gradientes a b c d que están en el borde del convexo pero acá puedo aproximar cada elemento de acá con su propia escalera entonces tomo una copia de esto y la incluyo acá para aproximar este e ya entonces acá tengo una escalera una copia de esta perdón del e venía desde ahí y una copia de f para aproximar este pendiente y así como con aproximaciones sucesivas y fractales puedo aproximar cualquier gradiente ocupando esta construcción de segmentos de rango 1 se comprende entonces al final el gradiente de u gorro final tiene abab donde acá había e después tiene cd 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 la escalera en otra dirección donde tenía f y así siguiendo ya y con todo esto digamos a una escala más pequeña los abab son a una escala más pequeña en esta parte cd cd una escala más pequeña y después hay esta otra escala en la cual hay la oscilación entre e y f y después bueno hay problema de cómo conectar cómo interpolar acá en el borde para no hacer mucho error pero digamos esto es la idea de poder aproximar funciones con gradientes en el interior de un convexo aplicando integración convexa aplicando estas oscilaciones creando digamos manualmente oscilaciones por ejemplo en este caso ocupando esta condición de rango 1 y encontrando segmentos de rango 1 donde ocupando a y b puedo aproximar e c y d puedo aproximar f entonces si hago una construcción en dos escalas aplicando e y f aproximado x entonces aplicando a b c d también puedo aproximar x en dos escalas entonces más en general puedo tener una construcción compleja donde cada segmento hay varios segmentos con extremos matrices de rango 1 que tienen diferencia de rango 1 y en el final cualquier digamos en el final la noción de convexidad que yo necesito es una convexidad respecto a conexiones de rango 1 o sea hay otras nociones de convexidad aplicadas a este problema ya no es que el el capa debe ser convexo en el sentido usual o sea que cada elemento es en el centro de un segmento con extremos en el borde sino cada elemento debe ser construible con centros de segmentos que son dados por matrices cuya diferencia es de rango 1 entonces hay otra noción de convexidad y por qué desde dónde salió esta idea de aproximar con rango 1 esto salió desde mirar las microestructuras en el hierro entonces en el hierro lo que pasa es acá hay una fotografía con varias escalas acá es 100 nanómetros 200 nanómetros 20 nanómetros y 5 nanómetros entonces cada vez es un poco más agrandada la figura y hasta en la última se ve bien como casi los átomos se pueden intuir dónde están entonces lo que pasa en el hierro es que cuando tengo temperatura larga alta temperatura la estructura cristalina del hierro tiene un estado estable que forma cubos entonces me gusta al hierro le gusta disponerse en cubos mientras que a baja temperatura se pierde un poco de simetría y le gusta disponerse en paralelipípedos que no son cubos ya es para la estructura atómica del hierro implica esto ok ahora si llamo lambda me considero un pedazo de fierro y lambda es el conjunto de dónde están los átomos de hierro ya después puedo considerar la función que me etiqueta lambda con puntos de z3 ya en el fondo digamos si este esto lo puedo considerar como una copia deformada de retículo cuadrado retículo cúbico con z3 que es el retículo z3 ya entonces u es como una deformación del grafo que me describe los átomos ok y al mismo tiempo la naturaleza intenta encontrar el u que es el más estable el u que de más baja energía ya entonces la energía de u que sería la suma de todas las energías de cuánto cuánta compresión y hidratación hay en estos distancias entre átomos entonces en el final lo puedo describir como en vez de una suma una integral y después aplico una función que es mi energía que no voy a describirla bien hay unos dibujitos más abajo aplicado a el gradiente de u ya entonces el gradiente de u me dice un poco si estoy como estoy deformando las celdas de mi retículo ya entonces la idea es que mi función f cuando tengo alta temperatura bueno la función f no cambia si cambio coordenado y entonces lo que pasa es que cuando tengo alta temperatura mi función tiene esta forma de acá y se fijan que cuando cambio si la miro mi cristal desde otra dirección debe dar lo mismo ya así que mi función no debe depender de la coordenada y el f debe ser como simétrico respecto a las rotaciones del espacio ya si hago una rotación y después mido la deformación debe darme lo mismo mido la energía de f debe darme lo mismo ya entonces hay una simetría por las rotaciones del espacio SO3 ya entonces mi función definida sobre las matrices 3x3 simétricas que son ni siquiera simétricas sobre las matrices 3x3 que son los posibles gradientes de u debe tener simetría SO3 y en alta temperatura tiene un único mínimo ya el punto mínimo del f es exactamente el retículo cúbico cuando tengo un cubito ya pero si ahora pierdo simetría en temperatura baja f queda simétrica por SO3 pero acá tengo todos los rectángulos sumínimos son todos los posibles digamos no rectángulos para epípedos rectangulares ya que no son un único ameno de rotación sino que hay todo un conjunto a segunda de hacia dónde en qué dirección está dispuesto ya entonces lo que pasa es que por un lado tenía el f que tiene un único mínimo y ahora tengo un f que tiene todo una una copia de SO3 o sea de la SO3 es como una especie de se lo pueden imaginar es identificable con la esfera de dos dimensiones ya es como la misma topología que una que el bordo de una bola la matriz es SO3 ah no perdón es la S3 deja de pensar no SO3 cuántas dimensiones tiene sí sí S3 ok entonces como hay una bola es como un poco no lo puedo dibujar bien pero se puede imaginar algo así con simetría circular entonces lo que pasa es que cuando cuando minimizo esta energía y fijo unas condiciones de borde ya lo que lo que intenta mi función necesita necesita mi material y necesita poner mi rectangulitos paralelopípedos de manera que todo pegue bien ya que peguen bien y que sean todos rotaciones de un único de una única deformación dada ya que la deformación dada por simplemente modificar las dimensiones de un cubo de mi cubo unitario ya el a si tengo u con el gradiente de u es igual a a significa que u envía mi cubo unitario en un cubo con dimensiones lambda 1 lambda 2 y lambda 3 y lambda 3 ya y entonces significa que el mínimo de f debe ser como una rotación el valor donde la energía tomaría su mínimo es cuando tengo rotaciones tengo o esta deformación de acá o una rotación de ella o una deformación que es simplemente aplicar una rotación a esta deformación ok y entonces llego naturalmente a un problema donde quiero aproximar digamos acá tiene u y tiene su dado al borde que implica unas constricciones y necesito aproximar en el interior digamos el u que tiene gradiente quizás dado que estoy cerca del borde necesito tener un gradiente que no necesariamente es igual a a una de estas matrices SO3 por A sino que quizás cae en el interior de en la envelopa convexa de SO3 por A y uno llega a un problema tipo de integración convexa directamente por la teoría de asimetría de materiales porque intento acomodar gradientes que están en SO3 por A para llegar a una condición de borde que implica que el gradiente de U debe estar como quizás un poco más lejos que SO3 por A o por lo menos en promedio estar aproximado por cosa con elementos de SO3 por A pero no siempre igual ¿ya? Entonces la idea que tengo uno puede pensar que hay una sucesión minimizante o sea tengo U que se aproximan siempre más del mínimo donde el gradiente está a poca distancia de donde hay el mínimo de F o sea del borde de este convexo y que en el límite aproxima un U y forma esta microestructura ¿ya? Entonces se forma esta microestructura como en la figura simplemente porque hago esta interpolación con diferencia de rango 1 que me permite de acomodar como otras condiciones como condiciones de borde y así ¿ok? A ver cuánto falta poquito entonces lo que pasa más en general es que este problema variacional en cálculo de variaciones uno intenta minimizar una energía y el teorema que uno ocupa es si es que F es un funcional sobre un espacio de funciones que es convexo y coercivo ¿ya? Si no conocen esta palabra coercivo no importa significa solo que crece bastante rápido el valor de F para que los conjuntos de nivel sean compactos respecto a una topología ¿ya? No importa coercivo es una noción de cálculo de variaciones entonces hay estas condiciones que implican que sucesiones minimizantes convergen ¿ya? Entonces uno siempre necesita para tener un problema clásico de cálculo de variaciones tener un funcional convexo y usualmente sale automáticamente la otra propiedad de coercividad ¿ya? Y encontrar el buen espacio funcional donde tomar mínimo de esta función Ahora en el caso del hierro sale que F no es convexo ¿ya? El F es un poco como esto ¿ya? Claro hay más dimensiones y es esa simetría en SO3 pero es un poco como esta función de acá ¿ya? No es convexo pero sí es coercivo esto no importa y entonces un caso modelo es este aún más sencillo ¿ya? Aplico F y acá está F aplicado a la derivada de una función y miro solo funciones del intervalo ¿ya? U es una función de 0 1 a valores en R ¿ya? Más sencillo 0 1 a valores en R y después tomo esta función de la derivada o sea derivada al cuadrado menos 1 todo al cuadrado ¿ya? Y esto sería F de X ¿ya? Acá F tiene esta forma tiene un mínimo cuando la derivada es igual a 1 y el otro mínimo cuando la derivada es igual a 0 ¿ya? Y estos son el conjunto donde F se anula son U' es igual a 1 U' es igual a 0 perdón menos 1 1 y menos 1 son los valores digamos preferidos para esta derivada ¿ya? Entonces digamos mínimos si es que digo que U de 0 es igual a 0 y U de 1 es igual a 0 claro esta función donde tengo un solo gradiente no puede ir ¿ya? Porque acá parte desde 0 y si el pendiente es siempre 1 entonces en 1 llega al valor 1 no a 0 ¿ya? Entonces no tiene la condición de borde correcta pero si ya hago algo así tengo pendiente 1 y después menos 1 ya lo logré pero no es la única solución por ejemplo tengo todas estas soluciones donde estoy haciendo unos dientes de tiburón y el pendiente 1 menos 1 1 menos 1 cuantas veces quiera ¿ya? Y acá no hay problema con ese problema sería tranquilito digamos no hay mucho muchas complicaciones pero ahora déjeme ponerle este sumar más U al cuadrado ¿ya? Entonces tengo U de 0 y U de 1 son iguales a 0 y después le sumo U al cuadrado ¿ya? Entonces acá lo que pasa es bueno puedo hacer mi diente de tiburón ¿ya? que se va desde 0 a 1 y tienes este término será siempre igual a 0 pero el U al cuadrado también quiere ser igual a 0 ¿ya? Entonces tengo mi sucesión minimizante que es así tiene siempre dentitos de tiburón siempre más pequeños y esto U1 U2 U3 entonces en el límite esta sucesión no tiene límite porque la función debe tender a 0 si es que hay un límite ¿ya? para poder achicar lo más posible el término U al cuadrado pero al mismo tiempo necesita hacer sus oscilaciones en dientes de tiburón ¿ya? entonces ese es el típico ejemplo donde esta teoría de cálculo de variación usual fallece no funciona entonces pero si se fijan en la misma construcción que hemos hecho nosotros para nuestro estudio de microestructura ¿ya? entonces en práctica acá uno se puede imaginar que estoy aproximando el gradiente 0 por gradientes 1 y menos 1 y hago mi construcción en escalera ¿ya? entonces todo lo que sale de rigidez y flexibilidad se traduce primero en a ver si hago acá un resumen en la última parte ¿ya? entonces hemos partido en la clase precedente con la teoría de Alexandro después hemos visto que esta teoría si la hago con derivadas llega a la pregunta de inmersiones isométricas y hay resultado de rigidez de Kohn-Bossel y después toda esta teoría de Nash y Gromo que me da flexibilidad y introduce la teoría de integración convexa esta teoría de integración convexa está conectada con la teoría de materiales y de cuando se pueden hacer construcciones de que el gradiente de la función aproxima un punto interior de un convexo con gradientes que están en el borde del convexo y todo esto es conectado con perda de convexidad y entonces problemas en el cálculo de variaciones usual cuando es que hay problemas de esta teoría y en el final hemos visto esta aplicación con la microestructura del hierro donde en su interior hay un grafo en realidad si se fijan todo esto de las deformaciones y con simetría de CO3 sirve para modelar como el grafo de interacción de los átomos se está deformando entonces se vuelve a un problema de rigidez discreta entonces todo esto es un círculo de ideas cada una conectada con las otras que hemos visto en esta clase ok entonces esto sería todo y Gracias.